...nuestro recuerdo a todas esas personas que nos precedieron, también a Juan especialmente, a esas personas que también nos acompañan hoy de corazón y que desde un rinconcito del cielo seguro se sienten orgullosos por esta distinción merecida. A todos, a los que estáis aquí y a los que no podemos ver, aunque los sintamos, quiero agradecer vuestro trabajo noche y día para engrandecer un mes de julio que no se entendería en nuestra ciudad sin las fiestas de Nuestra Señora del Carmen. Permítanme una reflexión personal, como carmelita por tradición familiar y antiguo costalero. Hoy, como siempre, pero especialmente hoy, nos llevarás en tu corazón, Señora, como Sanlúcar, te llevan el suyo todos los días del año. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!